Créditos Procrear 2. Requisitos. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habilitó el formulario de inscripción al programa de préstamos para la vivienda. Los mismos están destinados a la compra de lotes con servicios para construir viviendas. Estos hogares deberán tener hasta 60 metros cuadrados. Hoy te mostramos los requisitos para los nuevos créditos Procrear 2. Mediante el Plan Nacional de Suelo Urbano se generan lotes con servicios para que más familias puedan tener su hogar. De esta forma se realiza un aprovechamiento eficiente de los terrenos. Al mismo tiempo se permite que los ciudadanos puedan acceder a los mismos a un buen precio. Los lotes adquiridos sólo podrán ser utilizados para construir viviendas con una superficie de hasta 60 metros cuadrados. Además, los beneficiarios tendrán que respetar uno de los modelos propuestos por el programa. Son requisitos. Ser argentino natural o por opción o extranjero con residencia permanente en la República Argentina. Tener entre 18 y 64 años de edad cuando se realiza la inscripción. Contar con un DNI. Solo se permiten ingresos formales. Los mismos tienen que ir de 1 a 8 veces el salario mínimo, vital y móvil. Es decir, entre 38.940 pesos y 311.520 pesos. Contar con una antigüedad mayor a 12 meses en el trabajo. El solicitante o su grupo familiar no puede tener bienes registrados a su nombre. Tampoco se puede ser copropietario de un inmueble. En los últimos 9 meses no se pueden registrar antecedentes desfavorables. Tener categoría normal al consultar la situación financiera en el Banco Central de la República Argentina. Cuando se realiza la registración solo se puede incluir un cotitular. Con él debe haber un vínculo, matrimonio, unión convivencial o unión de hecho. En el caso de matrimonio, el cónyuge se considerará cotitular automáticamente. Las personas interesadas en anotarse deben visitar la página del ministerio. Al hacerlo tendrán que elegir la ciudad en la cual construir su vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!